Este martes 15 de noviembre, la población mundial superó los 8.000 millones de personas, un hecho que ya había sido previsto por Naciones Unidas, organismo que considera que este hito debe acelerar las acciones para enfrentar los desafíos que tiene la humanidad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que este hecho histórico es un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida de cuidar nuestro planeta y un momento para reflexionar sobre los lugares en los que aún no cumplimos con nuestros compromisos mutuos. Asimismo, la subsecretaria general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, María Francesca Espatolizano, considera que este es un momento para mirar más allá de las meras cifras y reflexionar sobre el impacto de nuestra creciente familia en el planeta. Aunque superar los 8.000 millones de habitantes representa un gran logro para la humanidad, pues es el resultado de los avances médicos y sociales, también es un hecho que incrementa los problemas actuales que tenemos, como lo es el cambio climático, la pobreza, el hambre y la desigualdad. El impacto sobre la salud del planeta es quizá el mayor problema que tiene actualmente la humanidad, pues el cambio climático es cada vez más evidente y las afectaciones de la actividad humana sobre los ecosistemas sigue aumentando. A mayor número de habitantes, mayor es el uso de recursos naturales y asimismo se incrementan las emisiones contaminantes y los residuos. Aunque la ONU reconoce que hay un vínculo entre el tamaño de la población y el deterioro medioambiental, el organismo insiste en que el incremento de las rentas per cápita y los modelos de producción y consumo son los factores más influyentes en el deterioro del planeta. Por esto, Naciones Unidas recuerda que los países que más recursos consumen y que producen más emisiones de gases de efecto invernadero tienden a ser los más ricos, mientras que los países que más experimentan los efectos del cambio climático son aquellos en vías de desarrollo, en donde la población crece a gran velocidad y no se producen tantas emisiones de gases contaminantes como en los primeros. La responsabilidad principal, insiste la ONU, recae en los países más avanzados, que deben asegurar que el resto del mundo reciba la asistencia técnica y financiera necesaria para que las economías crezcan, usando tecnologías menos contaminantes. Otro de los tradicionales miedos a un mundo con más humanos es la falta de comida. De hecho, la noticia de los 8.000 millones de habitantes se da justo en un momento de crisis alimentaria en varias zonas del planeta. Naciones Unidas, sin embargo, insiste en que el problema del hambre tiene muy poco que ver con las cifras de población, sino que está vinculado a otras cuestiones, como los efectos de la crisis climática o los conflictos. De hecho, la organización recuerda que la producción de alimentos ha crecido durante el último medio siglo claramente por encima de la población, por lo que el problema radica, según la ONU, en el sistema de producción agrícola que ha sido muy dañino para el medio ambiente y que es responsable de entre el 20 y 30% de las emisiones de efecto invernadero. Por ello, el gran desafío es avanzar hacia prácticas más sostenibles, que preserven la biodiversidad y frenen el calentamiento global. Con el aumento de la población, sobre todo en países con pocos recursos, la lucha contra la pobreza es una de las cuestiones que se complica en este mundo de 8.000 millones de personas. Y según la ONU, este problema radica en el aumento de la desigualdad. Con poblaciones muy jóvenes, regiones como África subsahariana necesitarán, según la ONU, un aumento significativo del gasto público para combatir la pobreza. Esa realidad demográfica ofrece grandes oportunidades para progresar, siempre que se invierta adecuadamente en los niños y jóvenes, apunta la organización. A medida que el nivel de vida y oportunidades avanza en esos países, la expectativa es que se vea una rápida bajada de la natalidad, como ya ha ocurrido en otras regiones. Aunque suene paradójico, otro de los problemas que afronta la humanidad es la distribución de la población, pues a pesar de que los humanos seguimos reproduciéndonos, hay muchos lugares en los que la población no aumenta, o si lo hace, es gracias a los inmigrantes. De hecho, un 60% del mundo ya vive en países donde la tasa de fertilidad está por debajo del nivel de reemplazo. Apenas ocho países, como la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, la India, concentrarán más de la mitad del crecimiento de la población que se espera para el 2050, cuando habría cerca de 9.700 millones de habitantes en el mundo. Según la ONU, los países en vía de desarrollo verán un crecimiento más acelerado de su población durante los siguientes años, mientras que el principal motor de crecimiento en países desarrollados será la migración. Por esto, Naciones Unidas considera que los gobiernos y ciudadanos tienen que entender que la migración va a ser inevitablemente una de las soluciones, tanto para la crisis de envejecimiento en muchos países, como para la situación de aquellos con una población especialmente joven.